Don Carlos Fernando Chamorro, él es fundador del medio de comunicación confidencial y quien también ha tenido que nuevamente venir al exilio, don Carlos Fernando, por segunda vez en esta nueva ola de arrestos. Bienvenido. Buenos días, Liliana, gracias por estar acá. Tratando de hacer periodismo serio, independiente desde el exilio. Yo tuve que exiliarme a inicio de 2019 porque en la ola represiva del 2018, bueno, mi redacción fue asaltada por la policía. Y se la tomaron, se robaron todos los equipos y se la tomaron. Nunca hubo una orden judicial o un señalamiento de cuál era el objetivo de esa acción. Después supe que corría el riesgo de ser detenido y por eso me tuve que venir a Costa Rica por vereda para seguir haciendo periodismo desde acá. Y regresé a Nicaragua a finales de 2019 a reclamar mis derechos, a reclamar la devolución de mi redacción y a seguir haciendo periodismo. Pero bueno, ahora el 20 de mayo, por segunda vez, la policía asaltó mi redacción. Y reitero, nunca hubo una orden judicial o un papel que justificara más allá de la intención de cerrar a un medio de comunicación, de silenciar a un periodista. Y finalmente eso desembocó en el allanamiento a mi propia casa cuando yo ya había salido del país porque no quería estar silenciado en la cárcel. Y desde acá pues sigo haciendo periodismo. Esta persecución contra su medio de comunicación coincide con toda esta ola de arrestos también de los opositores políticos. De hecho, la primera acción de facto es el asalto a mi redacción. Varios días después se producen los interrogatorios contra mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que culmina con el allanamiento a su casa donde es mantenida hasta el día de hoy en arresto domiciliar. Y unos días después capturan a Arturo Cruz regresando de Estados Unidos en el aeropuerto, otro precandidato presidencial. Y pocos días después a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro. Y hoy son seis precandidatos en la cárcel y más de 15 líderes políticos. Precisamente vamos a repasar cuál es la situación de todas estas personas que han sido perseguidas, arrestadas o están bajo arresto domiciliario en sus casas en Nicaragua. Lo hacemos en nuestra pantalla Idea Hub. Los precandidatos que están en este momento bajo este asedio, Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante presidencial independiente. También Arturo Cruz Sequeira, quien es politólogo, ex embajador y también académico. Él estaba aspirando por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. También Juan Sebastián Chamorro, exdirector de Funides y quien fuera también de la Alianza Cívica, precandidato de la Alianza Ciudadana por la Libertad. Félix Maradiaga es otro de estos líderes políticos que ha sido perseguido y está bajo arresto, politólogo y precandidato de Unidad Nacional Azul y Blanco. También el periodista, colega periodista Miguel Mora Barberena, quien es el propietario del medio de comunicación 100% Noticias y estaba aspirando a una precandidatura por el movimiento Restauración Democrática. Además, también está Medardo Mairena, quien era líder y precandidato del movimiento Campesino. Toda esta situación ha hecho que muchos de los también otros líderes del partido, como decía usted, Carlos Fernando, estén siendo víctima de allanamientos a sus casas, persecuciones y demás. Bueno, este es el cierre del espacio político. Este es el cierre de la competencia electoral. Esas seis personas que usted acaba de señalar son los que estaban compitiendo por ser el candidato único de la oposición. Y todos ellos eran quienes tenían mayor proyección en las encuestas en cuanto a opinión favorable y en cuanto a intención de voto. La decisión que tomó Ortega es ir a una elección sin competencia política. Al día de hoy en Nicaragua hay seis partidos colaboracionistas, entre ellos el del expresidente Arnoldo Alemán, que van a ir a esa elección, pero no representan competencia ni ponen en riesgo el poder de Ortega. Y hay otro partido, que es el Partido Ciudadanos por la Libertad, que ha decidido que se va a inscribir a pesar de todo. Es un gran dilema realmente si ese partido va a lograr algún apoyo cuando seis líderes están en la cárcel y cuando el país entero está casa por cárcel. No hay en Nicaragua libertad de reunión, libertad de movilización y tampoco hay un consejo electoral confiable que pueda contar los votos. Ni hay observación nacional e internacional. Así vamos a ir a unas votaciones el 7 de noviembre. Yo no le llamaría unas elecciones porque no son ni libres, ni transparentes, ni competitivas. Para que los costarricenses lo entiendan, esto es una forma de hacer ver esa elección del 7 de noviembre como si fuera un proceso democrático, pero no lo es. ¿Qué pueden hacer? Una de las cosas que se ha señalado es que la oposición en Nicaragua no ha sido capaz de unirse en una fuerza para poder hacer un contrapeso a esta remitida de Ortega. No sé que en Costa Rica existe también esa expresión. En Nicaragua eso surgió en los años 50. Los zancudos son los chupasangres y se les llamó así porque están pegados al presupuesto y colaboran con el dictador de turno. Es cierto que la oposición en Nicaragua no construyó un solo vehículo, un solo partido. Y sin embargo, los líderes de la oposición que surgieron de las protestas, como Medardo Mairene, el líder campesino, los líderes estudiantiles, Juan Sebastián y Félix, y otros que llegaron por otras vías, como mi hermana Cristiana o Arturo Cruz y Luis Fley, ex comandante de la Contra, que ahora está en el exilio. Al final encontraron que solo había un vehículo, solo había un partido en el que todos decidieron ir a competir. Y ahí se iba a realizar algo parecido a una primaria. Entonces, es verdad que no había unidad a nivel político, pero sí había una vocación de liderazgo nacional de escoger a un solo candidato y a una sola casilla electoral. Y aparte de eso, yo diría, para complementar lo que decía Luis Carrión, en Nicaragua surgió una nueva mayoría política en las protestas de 2018. En ese momento, Daniel Ortega se dio cuenta de que jamás, jamás podría ganar una elección. Ni él, ni Rosario Murillo, ni nadie del partido sandinista. Ahí perdieron cualquier posibilidad y creo que en ese momento también tomó o reafirmó la determinación de no permitir nunca una competencia política el 7 de noviembre. ¿Y cuál es la situación en este momento de todos esos presos políticos? Mire, con la excepción de mi hermana Cristiana y la señora María Fernanda Flores de Alemán, que están bajo arresto domiciliar, que quiere decir que están aisladas en su casa, rodeadas por la policía, pero sí tienen contacto con sus familiares. Ese es el caso de mi hermana Cristiana. Los otros 24 presos, algunos tienen más de 50 días de estar en la cárcel del Chipote sin que ningún familiar haya podido tener contacto con ellos. Tampoco un abogado defensor y tampoco un médico. Estamos hablando de situaciones de privación que cualquier defensor de derechos humanos califica eso como una desaparición forzosa. Se supone que están en el chipote porque les llevan agua, alimentos no les dejan pasar, les dejan pasar agua y se supone que están ahí. Se supone, pero eso es un acto de fe. Sí, y por lo tanto hay una demanda nacional y una demanda internacional. Primero que liberen a todos los presos políticos porque no hay ningún motivo para el que estén presos. Están presos por sus convicciones democráticas, por demandar elecciones libres. A eso Ortega ha inventado leyes que lo criminaliza y dice demandar elecciones libres es traición a la patria. Demandar una protesta cívica, eso es un golpe de Estado. Pero si es que el único golpe de Estado lo dio Ortega cuando desmanteló las instituciones democráticas y estableció un Estado policial. En Nicaragua no hay libertad de reunión, ni libertad de movilización, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión. De facto fueron canceladas las libertades. Claro, conforme se va acercando el proceso electoral este 7 de noviembre, el panorama se va poniendo cada vez más sombrío. Vamos a ver algunos de los hechos más relevantes en los últimos ocho días alrededor de esto. Primero, en San José el pasado domingo por las principales avenidas de San José se dio una manifestación de nicaragüenses en el exilio. Vamos a ver la nota realizada, así lo reportó el programa esta semana del medio de comunicación confidencial. Estamos demandando elecciones libres, transparentes, democráticas, unas elecciones de verdad, no el circo electoral que está tratando de montar la dictadura. La marcha que cruzó las principales avenidas de la capital costarricense es la primera manifestación masiva de nicaragüenses en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Estamos aquí caminando por la justicia, por nuestros hermanos asesinados. En solidaridad con nuestra gente porque sabemos que nuestra gente aunque quiera gritar, vos sabes que es un delito andar tu bandera. La marcha fue encabezada por campesinos en el exilio que viajaron desde Upala hasta la capital costarricense para participar de la manifestación. Nosotros venimos de lo más lejano pero hicimos un gran esfuerzo porque creemos que Nicaragua nos necesita. Hay 140 presos políticos incluyendo líderes del movimiento campesino también y hoy estamos demandando la libertad de todos los presos políticos. A la manifestación también asistieron defensores de derechos humanos y madres de abril para demandar justicia sin impunidad. Nosotros como familia vamos a seguir demandando la justicia por el asesinato de Gerald Vázquez y por los asesinatos de todas nuestras familias que fueron ocurriendo desde el 18 de abril. Y como madres vamos a seguir firmes exigiendo justicia por todos los asesinados. La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega ha incrementado el exilio de más nicaragüenses en Costa Rica que no tienen condiciones para un retorno seguro a Nicaragua. A este momento no tenemos condiciones para retornar pero vamos a retornar y le prometemos al pueblo de Nicaragua que el movimiento campesino anticanal en el exilio vamos a retornar, vamos a nuestro territorio y vamos a movilizar a nuestro pueblo por la libertad de nuestro país. Bien, y esta angustiante situación que viven los hermanos nicaragüenses ha hecho que como veíamos y vamos a ver ahora en estas imágenes la cantidad de solicitudes de asilo político en nuestro país se haya disparado. Como vemos en enero teníamos 1,282, se mantuvo muy muy estable hasta el mes de abril cuando contabilizamos 1,222, sin embargo ya para el mes de mayo empezó a subir un poco más a 1,485. Sin embargo, el fenómeno se da en el mes de junio donde como vemos se triplica la cantidad de solicitudes de asilo 4,378. Don Javier, usted había pronosticado esto desde hace un par de meses, había dicho usted eso va a suceder y va a seguir sucediendo. Creo que es de esperar que en los próximos meses conforme se vaya agudizando el conflicto esta cifra vaya a subir. Va a subir mucho más evidentemente la situación que se da en Nicaragua y que se ha recrudecido yo diría desde los hechos del año 2018, abril de 2018 que han venido creciendo de una forma muy fuerte. Ha motivado que muchos de los ciudadanos nicaragüenses busquen oportunidades en otros lugares, en este caso en Costa Rica, que les brinda la posibilidad también de reorganizar su familia, de regruparse, de tener aquí libertad, de tener paz, de poder circular por una calle como lo vemos en esas imágenes del domingo tras anterior o anterior, en que los nicaragüenses puedan levantar la bandera azul y blanco con orgullo, como patriotas que son todos los que están acá también en Nicaragua. Decía don Carlos Fernando, le escuché decir, perdón don Javier, un día esto es en otra entrevista, que en este momento en Nicaragua salir con la bandera de la patria es visto como un acto político a perseguir. Mire, hay personas que están presas y condenadas por haber salido a protestar con la bandera azul y blanco, se les atribuyen otros delitos, como hay un joven de apellido Beteta que fue capturado en diciembre del año pasado y hoy tiene cinco años de cárcel porque en la mochila donde solo andaba su bandera, después la policía inventó que ahí tenía droga y que tenía armas. Y hace un año, exactamente el 19 de julio del año anterior, a un joven llamado Jorge Luis Rugama en la Trinidad, día del aniversario de la revolución, el 41 aniversario, mientras los manifestantes sandinistas andaban recorriendo el pueblo, él salió a gritar, viva Nicaragua libre, lo ejecutaron de un balazo. Y el asesino, que era un funcionario público, luego fue liberado de la cárcel bajo el supuesto atenuante de que había tomado, que estaba ebrio, y en segundo lugar, de que padecía un trauma por las protestas de la oposición contra el gobierno. Ese es el retrato del sistema judicial de Nicaragua. Nicaragua libre, bandera azul y blanco, es un acto criminalizado. Vamos a empezar este segundo bloque viendo qué fue lo que dijo el presidente Ortega esta semana en el marco del aniversario, el 42 aniversario de la revolución sandinista. Vemos el reporte realizado por el programa esta semana del medio de comunicación nicaragüense Confidencial. El presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, celebró el 42 aniversario de la revolución sandinista con un acto partidario en el que acusó a Estados Unidos de conspirar contra su gobierno e invocó al pueblo armado. Por eso les digo, el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. Las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos coinciden con su acercamiento diplomático con Rusia, mientras el resto de la comunidad internacional le demanda detener las violaciones de los derechos humanos. Horas antes de la actividad partidaria, el canciller de Rusia, Sergey Lavrov, rechazó el injerencismo contra Nicaragua en las elecciones de noviembre, en un evento en que recibió al canciller Denis Moncada y a dos hijos de Daniel Ortega, Rafael y Laureano Ortega Murillo. Ambos sancionados por Estados Unidos. Ortega también anunció un aumento del 5% en el salario de los empleados públicos y atacó a los empresarios que pagan impuestos, a los que llamó miserables que no se preocupan por el pueblo. Los empresarios estos maldicen la vaca pero se tragan la leche. No les ha quedado más camino que seguir trabajando. Seguir trabajando porque saben que están ganando. El día que no estén ganando, cierran la planta y se van. Son una amenaza de baño de sangre, Carlos Fernando. Bueno, Ortega siempre ha intentado justificar la represión y alegar incluso que en Nicaragua hubo una guerra civil o dos bandos en conflicto o un golpe de Estado y ha estado a la vista pública de todo el mundo que lo que ocurrió fue gente que salió a protestar, estudiantes, luego grandes manifestaciones. Es cierto, se tomaron las universidades, los campos, hubo barricadas, pero nunca hubo una guerra civil. Y cuando Ortega dice el pueblo armado será aplastado, lo que está es invocando otro ejército, un ejército paramilitar que él armó y que el ejército de Nicaragua de acuerdo a la ley debería desarmar y no lo desarma porque el jefe de ese ejército paramilitar irónicamente es el propio presidente de la República. Entonces sí es una amenaza, es una amenaza para que la gente tenga miedo, para que se paralice. Y lo que le está diciendo a los nicaragüenses es que en efecto todos somos rehenes de esa dictadura y que la violencia no tiene límites y que lo que hoy está mal mañana puede estar todavía mucho peor en materia de represión. Ya es un hecho de que no se va a poder hacer nada, va a haber que esperar a ese 7 de noviembre que haya esa elección truqueada. Y luego, ¿qué esperarían ustedes desde el exilio y quienes están oponiendo a lo interno de Nicaragua? Bueno, yo creo que el dilema o el desafío para la sociedad nicaragüense y también para la comunidad internacional es ahora. No es necesario esperar el 7 de noviembre si ya sabemos que aquí se cerró la vía electoral. De manera que yo esperaría, por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos convoque a su Asamblea de Cancilleres y que decidan, ya sea si hay o no los votos para aplicar la Carta Interamericana Democrática o pronunciarse de manera clara si va o no los gobiernos que están agrupados en torno a la OEA, y diría lo mismo para la Unión Europea y para Estados Unidos y para otros representantes, si van a aceptar los resultados de esa elección. Vamos a ver, si esta elección no es democrática, entonces el resultado, que sería la reelección de Ortega y su Asamblea Nacional, van a tener reconocimiento diplomático, político y legitimidad de la comunidad internacional. Yo creo que eso debe decidirse desde ahora, por lo menos la advertencia de qué es lo que va a ocurrir y qué implicaciones tiene eso para los organismos multilaterales y regionales de crédito, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una de las fuentes principales de financiamiento de la dictadura de Ortega. ¿Cómo valora usted hasta el momento la respuesta de la comunidad internacional a lo que pasa en Nicaragua? La respuesta ha sido muy fuerte en los últimos dos meses. Ha sido tardía. Evidentemente hay muchas crisis internacionales que demandan su atención, pero yo creo que está claro de que aquí Ortega perdió su última oportunidad de ser parte de la solución política nicaragüense en las elecciones del 7 de noviembre. Unas elecciones medianamente competitivas habrían permitido un cauce de salida. Creo yo que hay una comprensión a nivel internacional de que Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no son parte de la solución de Nicaragua. La transición democrática es sin Ortega y sin Rosario Murillo. ¿Cómo se sale de esta pareja de dictadores? Es un desafío muy grande. Yo solo puedo imaginarme la necesidad de una máxima presión diplomática, política, económica, nacional e internacional. Y eso incluye a los empresarios nicaragüenses. Eso incluye a la sociedad civil nicaragüense, a la iglesia católica nicaragüense, porque yo no creo que la solución pueda venir solo de afuera para sacar a estos dos dictadores. Los organismos internacionales han seguido prestando dinero y eso ayuda a que el régimen se mantenga. Pero cortar ese flujo de dinero también tendría un impacto brutal en el pueblo nicaragüense. Mire, en general, sí se ha producido una reducción del acceso del régimen de Ortega a la cooperación internacional multilateral y bilateral de los gobiernos. La excepción ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene socios, los gobiernos de Centroamérica, y tiene también socios extrarregionales. Es cierto que algunos de esos préstamos han estado dirigidos a infraestructura, carretera, a hospitales, pero otros han sido dirigidos a la policía de Nicaragua, a la policía represiva. Y el Banco Centroamericano tiene que regirse por parámetros que tienen que ver no solamente con el aspecto técnico del pago de los resultados, sino también con derechos humanos, con principios democráticos. Y a final de cuentas, este régimen de Ortega aislado no le va a poder pagar más adelante al Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, ese es un desafío para la región, para el gobierno de Honduras, para el de Guatemala, para el de El Salvador, también para el de España, que son socios extrarregionales. Yo creo, a propósito del tema del papel de Costa Rica, y en eso yo sí creo que Costa Rica ha jugado un papel importante para, uno, acogiendo a los refugiados en este país, y dos, con el tema de los derechos humanos y en la OEA, pero hay un vacío en la región centroamericana. Yo quiero ver la posición del gobierno de Honduras, que se abstuvo junto con Belice a la hora que en la OEA se condenó al régimen de Ortega. Costa Rica participó en esa condena, también Guatemala y El Salvador, pero Honduras y Belice se abstuvieron. ¿Cómo se pueden abstener frente a violaciones tan flagrantes a los derechos humanos? Ojalá que pueda dar otro paso a Centroamérica en esta dirección. ¿Qué vino con usted, Carlos Fernando Chamorro? Es imposible ser optimista a corto plazo. Es decir, Ortega se va a reelegir, la crisis se va a agravar, hay que esperar la reacción de la comunidad nacional e internacional. Y yo solo puedo ser optimista y tener una esperanza a mediano plazo, porque ese sistema dictatorial no es sostenible, ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente, pero no se va a ir por las buenas. Es decir, no va a dejar Ortega, casi le digo Somoza, el poder, si no hay una presión máxima nacional e internacional. Y yo como periodista quiero estar ahí en Nicaragua para contar esa historia de cómo se cambia esta otra dictadura de manera pacífica, de manera cívica. Va a ser doloroso, va a ser doloroso, porque yo no veo a Ortega y a Murillo saliendo por la puerta como deberían de salir repudiados por el pueblo. Se van a aferrar al poder y le van a imponer más dolor y más sacrificio al pueblo de Nicaragua, pero vamos a salir de esa dictadura. ¡Gracias!